Este aumento indiscriminado, sin ningún cambio, me parece absurdo. ¿Cómo viajas todos los días? Todos los días al trabajo, sí. ¿Y cómo han hecho las personas que viajan? En la línea A es bastante buena con respecto a otros servicios, pero la E, por ejemplo, es un desastre, la C también, se viaja muy incómodo. Y nada, deberían pensar un poco más en la gente que viaja, ¿no? Una barbaridad para la forma en que se manejan y los problemas que hay en los subtes es una barbaridad. Estamos pagando la campaña nada más. La campaña del gobierno de la ciudad. No tengo ningún problema en el aumento mientras el servicio sea bueno. Es una estafa a los usuarios porque la frecuencia sigue siendo la misma y no ponen más coches, no hacen nada. Es demasiado, demasiado para uno que viaja todos los días a trabajar. En mi caso son 7 pesos por día, la semana suma. Va aceptando, se aumentó, bueno, listo, y bueno, así nos vamos arreglando. ¿Qué va a hacer? Uno quiere que las cosas mejoren, que el trabajador sea el menos damnificado, pero bueno, evidentemente las reglas son así. Considero que si el servicio lo prestan como lo deberían prestar, no tengo problemas con ventas en la tarifa. El tema es que el servicio se sigue prestando mal. Hoy vengo a tomarme las 6 de la mañana, no funcionaba, tuve 20 minutos de demora. Eso es lo que molesta. Son pésimas, pésimas. Se viaja cada vez peor, se cortan las secuencias, cada vez es peor. Lamentablemente para todos es que cada vez es peor. Es una barbaridad. Es una barbaridad y parece que a la gente no le dio importancia. Seguramente que los que viajan no son laburantes, porque si les costaría ganarse el mango no pagarían esta guita. Es de terror.